muy buenas a todos soy ángelo y os doy la bienvenida al último capítulo de resident evil 7 en el modo manicomio bueno en los últimos capítulos conseguimos la necrotoxina para derrotar a evelyn y llegamos a la parte final de las minas después de derrotar aquí a un ejército de monstruos y ahora vamos a pasar por esta puerta de aquí y vamos a ver a dónde vamos lo vais a ver aquí esta muñeca y bien reconocéis esto de aquí coño pues bien si reconocéis esto de aquí esto es la casa de invitados el lugar donde habíamos empezado la aventura y aquí en este punto hay un último cabezón y con esto ya tendríamos aquí todos los todos los coleccionables ya tenemos todos los mister everywhere todas las monedas antiguas y los 32 documentos y vale vamos a seguir el camino por aquí esto es precisamente el la casa de invitados joder ¿Qué? ¡Mátalo, mamá! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... se muera. Ahora es mamá la que venía por ti. Bueno, pues ahora estamos aquí sufriendo las alucinaciones con Evelyn. ¡Joder! Bueno, eso ya no le gusta, ¿eh? ¡Coño! ¡Quieta! ¡Joder! Bueno, vamos a ver dónde está Evelyn. Vale. ¡Joder! Vale. Cuando lancen las ondas... Las ondas psíquicas hay que cubrirse. Venga, joder. Vale. Va, va. Venga, va. Ya la tenemos. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Y ahí está. Y la vieja era Evelyn. ¿Por qué me odia todo el mundo? Bueno, en un documento salía que Evelyn estaba envejeciendo de repente. Precisamente por eso salía la vieja, era la niña maligna. Eh... Adiós. ¡Hostia! ¡Ah, mierda! ¡Joder! Eh... Ok, pues... ¿Ah? Ah, había munición aquí, coño. No lo sé. ¡HOLO! ¡Ugh! Coño, no sabía yo que en el modo normal... Osta, en el modo normal... Coño, en el modo... Si no recuerdo mal, en el modo normal te... Simplemente se acercaba a ti, pero cuando llegaba un momento en el que no te... En el que ya te tiraba afuera. Espérate. A ver, vamos a volverlo a intentar, pero yo recuerdo... Si no recuerdo mal, en el modo normal... Se acercaba mucho y luego te... Era cuando te tiraba afuera de la casa. Aquí directamente me ha pegado el bocado en la pierna y vamos, me ha comido pero entero. Esto. Eh... Bueno. Ok. ¡Joder! ¡Joder! Joder. Yo soy una niña grande. Me encanta el humor negro de Resident. ¡Venga, muérete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, venga! ¡Muy bien! ¡Oh, venga! ¡No me jodas! ¡Ay, joder! ¡Hala! Me tengo que ir tirando de pistola porque, vamos... ¿No me queda otra? ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Hostión que le ha metido! ¡No! ¡Mira! ¡Uy! ¡Usa esto! El alber-01. Ven aquí. Toma y toma ya. ¡Venga! ¡Ya de por fin! Evelyn destruida. Lo malo es que todavía me sorprende cómo me ha matado la primera vez. Y bien, conseguido. Nos hemos superado el juego en el modo manicomio y hemos sacado el segundo final. Y vamos a ver quién es este... Quién es este hombre. Y aquí está. Soy Redfield. Chris Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Eso lo digo yo. Han tardado un montón. Bien, la diferencia entre el final... Digamos, el final bueno y este que es el final malo. En el final bueno... Mía está al lado de Ethan. Te quiero, Ethan. Te he hecho mucho de menos. Te mando mucho gusto. Y en el final malo... Pues es... Es este mensaje de... Vemos ese mensaje del... De Mía. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no sólo para mí. Mía. Mía y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa... Evelyn los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpiada. Había aceptado el haber perdido a Mía. Pero he vuelto a perderla. Y la única puerta que veo... Está cerrada. Está cerrada. Y aquí acaba. Pues bien. Ya vamos a... Ahora... Salen los créditos. Y hemos acabado con... Ya se hemos acabado con Resident Evil 7 en el modo Manicomio. Que vuelvo a decir lo mismo que dije en el modo... Cuando acabe en el modo normal. Que ya pueden... Ya pueden decir Misa. de que, ay, es que en ese juego Resident Evil 7 es en primera persona se han perdido la esencia de Resident Evil mi, 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 mi si estos en primera persona si, pero estos básicamente es 100% Resident Evil clásico aquí falta muy todo lo que tenía los Resident Evil clásicos están aquí la falta de munición está tener que explorar una mansión llena de peligros está un, un tío, una persona un monstruo que te persigue continuamente tipo Nemesis, Resident Evil 3 digamos 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 Jack Baker Jack Baker vendría a ser un Nemesis de Resident Evil 3 pero más evolucionado, también lo tenemos el inventario y la gestión de recursos, también está aquí humor negro y situaciones chustas de tipo de serie B también está y el que diga que no le diré simplemente una palabra motosierra el duelo a motosierras entre Jack Baker y el protagonista eso es serie B pura y encima de las más chusteras de estas pelis de bajo presupuesto serie B, serie Z es eso todo lo que hizo gran de Resident Evil todo lo que es el terror de Resident Evil está aquí es algo que yo dije desde el minuto 1 evidentemente muchos sin haber jugado como viene siendo como viene siendo habitual como hacen muchas veces el gorro de la verdad o el calvo de la potencia que no juegan una puta mierda y luego dicen el juego es una mierda porque soy en primera persona y soy muy listo dale a like dale a like suscríbete yo como siempre yo siempre digo una cosa siempre cada uno que haga lo que quiera pero siempre que haya un vídeo siempre que veáis un vídeo o alguien que os diga advertencia sobre tal juego o tal juego es una mierda pasad él o si no al clic clic al lado y poner vídeo no me interesa y vale yo creo que con esto ya lo vamos a dejar aquí evidentemente el juego me ha encantado para mí Resident Evil 7 es de las mejores entregas de la saga y creo que con esto como como ya he visto los créditos antes ya me lo vamos a saltar la escena estos créditos también lo vamos a saltar vale aquí salen las estadísticas tenemos aquí todos los coleccionables conseguidos los 20 Mr. Everywhere las 33 monedas antiguas y los 32 documentos obtenidos bueno los 161 reinicios son las veces que las chorricientas veces que me han bueno serían las muchísimas veces que me han matado con que me mató Jack Baker en la última transformación y la segunda transformación de Marguerite es que te mataban de dos toques era muy muy desesperante en verdad vale ok bueno tenemos a bueno al acabar el modo manicomio tenemos la munición infinita bueno también tenemos aquí los zapatos y la esencia de la defensa que es por los me parece que los zapatos es por las monedas y la esencia de la defensa es por el Mr. Everywhere aunque no sé si es al revés y bien ya hemos terminado aquí con Resident Evil 7 y vale el último ahora en la siguiente serie lo siguiente que vamos a hacer será hacer esto de aquí el DLC no soy un héroe que está el DLC protagonizado por Chris Redfield que sale aquí la aventura de Ethan y llegado a su fin pero aún quedan cabos sueltos es un trabajo a la medida de Chris Redfield un veterano de la lucha antibióterrorista bien la aventura de bueno ya aquí nos dicen que quedan cabos sueltos bueno simplemente os digo que de toda la familia Baker el único que ha sobrevivido es Lucas el hijo de la familia el hijo de el hijo mayor de los Baker evidentemente por aquí es por donde van a ir los tiros supongo bueno haremos el DLC no soy un héroe y cuando lo acabemos pues haremos este de aquí que es el fin de Zoe y ya con esto acabaremos con Resident Evil 7 aunque también estaría pensando después cuando acabe con los dos DLCs estaba pensando en hacer algún directo sin comentar nada porque me es imposible hacer un directo comentado hacer un directo un directo normal así sin comentario haciendo un speedrun para conseguir los tres últimos trofeos antes del platino pero bueno de momento haremos los dos DLCs y ya me pensaré si haré el speedrun pues bien con esto ya creo que lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente capítulo empezando con el DLC del no soy un héroe pues bien si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós un héroe un héroe Gracias por ver el video.